Esta es una historia que no es la misma historia que es otra historia que es una historia que ahora yo te voy a contar ¿Que no la sabes? Ey, yo lo sé Por eso estoy aquí para decirte Es de juco un tipo atrevido Capaz de en cualquier momento robarse el tiro Y en cada lío siempre que él está presente No se sabe si por malo o por buena gente Al pobre flaco le pasó un día Que tuvo que mudarse de donde vivía Un amigo muy malo que tenía, juro Que lo cogió, lo aplastaría Y allí fue el que conoció como por accidente A una panomía que hasta el presente Gritan, patalean, hacen una vuelca Y no ven como salirse de esta hipoteca Que es el gran bejuco Es el gran bejuco Es el gran bejuco Es el gran bejuco Es el gran bejuco